Si la norma estatutaria se le da cumplimiento, hay una transformación realmente en el tejido social. Evitamos la segregación y eliminamos todo tipo de barreras actitudinales de infraestructura y de comunicaciones que eso generaría una mayor calidad de vida a las personas más vulnerables de este país y a aquellas personas que tenemos alguna condición de discapacidad. Qué bueno que se recojan las voces desde las regiones y que le permitan a los dolientes participar porque somos nosotros los que conocemos de las necesidades, ¿cierto? Y lo más relevante es que no se construya una política de Estado, una reforma, una ley detrás de un escritorio, sino que realmente se dé la participación al mandato que es la ciudadanía. Colombia, potencia de la vida.